Hola, mi nombre es Mariana Ricalde y soy maestra de la Dirección de Educación en el Programa de Educación para las Artes. El día de hoy te voy a enseñar a hacer estas tres propuestas solamente utilizando papel reciclado. La primera es una caja, tenemos también la opción de un florero o también tenemos la opción de macetas. Para empezar vamos a hacer nuestros palitos, para eso vamos a necesitar hojas recicladas. En mi caso voy a utilizar de cuaderno, pero se pueden utilizar de revista o de periódico. Vamos a empezar con el tamaño. Puedes dejarlo completo, puedes quitar todo lo que no esté parejo o ya cortar de una vez del tamaño que vas a querer tu palito. Una vez que ya tenemos lista nuestra hoja, vamos a empezar a enrollar. Nos podemos apoyar de agujas para tejer o de igual manera con un palo de escoba. Este yo lo corté para que me sirva como rodillo. Vamos a empezar enrollando. Puedes utilizar ganchos para tejer o hasta palos de escoba. A mí me gusta utilizar los ganchos para tejer porque hay de diferentes tamaños y grosuras. Vamos a comenzar enrollando nuestra hoja. Vamos a intentar que quede lo más alineado con nuestras líneas de la hoja. Y sin apretar mucho, vamos a enrollar. Si apretamos mucho, va a ser difícil sacar nuestro tubito. Y aquí solamente queda poner pegamento. Yo recomiendo que sea pegamento con agua para que el papel pegue mejor. Otra manera es que si nuestras hojas son un poco pequeñas y queremos que nuestros tubitos vayan a ser más grandes, podemos ponerlo contraesquinado y hacerlo de esta manera. Nuestros palitos van a quedar un poco más largos. No van a quedar tan resistentes, pero ya depende para lo que lo vayamos a usar. Una vez que tengamos ya muchos palitos, podemos empezar a armar nuestras figuras. Podemos hacer desde casitas, pegarlo en cajas para adornarlo como si fueran maderas. Podemos hacer estrellas para navidad. Podemos hacer un sinfín de cosas con estos palitos. Yo te voy a enseñar a hacer una casita o un joyero. Para eso vamos a necesitar hacer varios de estos. En total tienen que ser seis. Muy bien, para empezar, vamos a ir acomodando nuestros palitos. Antes de pegar, va a ser muy importante que veamos que todos estén del mismo tamaño. Y si no lo están, entonces recortarlo. Solo queda ir acomodándolo para que todos vayan a quedar alineados. Y al final de pegarlos todos, siempre podemos poner encima una capita en esta parte donde se unen, para que quede más adherido. Una vez ya tengamos nuestras piezas, vamos a ir armándolo. A mí me gusta, antes de pegar, ir acomodándolos para que si alguno quedó un poco más grande o un poco más chueco, podamos acomodarlo de manera más estratégica para que no nos vaya a afectar en la forma. Los vamos poniendo así. Algunos hasta se quedan parados. Y podemos ir dando la forma. Para hacer una cajita necesitaríamos estas piezas. Son cinco, o si queremos que nuestra cajita tenga tapa, una sexta. También lo que podemos hacer para que quede más resistente, en esta parte podemos pegar un rectángulo del mismo tamaño, o un poquito más chico, de cartón un poco más delgado. Para comenzar a pegar, solamente necesitamos poner en algunas zonas y esperar a que seque. Podemos irlo pegando por partes. Y después poner un poco más, para que se vaya poniendo más durito. Si queremos refusar, podemos poner trozos de cartón del tamaño de los rectángulos, o podemos dejarlo así. Si nos quedan huecos, o empieza a quedar un poquito chueco, siempre podemos rellenar con silicón o pegamento. Por ejemplo, aquí, en esta parte, siempre puedo poner mi pistola y poner un poco de silicón. Y así nos queda nuestra forma básica. Si queda un poco chuequito, podemos ir moviéndolo, mientras todavía no seca, por completo, para darle mejor forma. Y por ejemplo, si queda alguno que otro huequito, como aquí. Si es muy grande, podemos siempre pegar uno más para rellenar ese hueco. O si solamente es poco, ponemos un poco de silicón y apretamos. Ahora sí, solo nos queda pintar. Pueden pintar por dentro o solamente por fuera. Y ya queda decorar. A mí me gusta mucho decorar esto como si fuera madera. por la forma que tiene. Si queremos que nuestra cajita tenga una tapa y cierre, va a ser muy sencillo. Solamente va a ser muy importante que hagamos un poco más grande esta parte. y después con unos trocitos de cartón lo vamos a pegar, ya sea por la parte de adentro que quede doblado. Muy bien, yo ya tengo aquí mi tapa. Y lo que voy a hacer es ponerlo por fuera para que se pueda entender un poco mejor. Lo voy a poner un poco de lado. Lo que vamos a hacer es hacer unas bisagras. Lo podemos pegar aquí y aquí. También estos podemos sustituirlo en vez de cartón. Puede ser también un pedazo de listón. una vez ya seco esta cajita se podrá abrir. Como es cartón podemos hacer que se mueva o se abra lo que nosotros queramos. Si no queremos hacer nuestra cajita desde cero también podemos apoyarnos de una cajita que ya esté hecha. Ahí se caja por ejemplo yo le fui pegando nuestros palitos algunos los corté más largos otros más cortos y también utilicé los pedacitos que me sobraban. Una vez pintado esto no se notará y es muy sencillo. El cartón pega muy bien con el papel así que podemos utilizar nuestra mezcla de mitad pegamento mitad agua y solamente los vamos colocando. Esta última idea nos va a funcionar si no contamos con resistol silicón o en grudo. Vamos a tomar lo que queremos envolver en mi caso voy a utilizar un vaso para la demostración y vamos a utilizar un listón una cuerda lo que queramos para decorar. Vamos a hacer un nudo un nudo simple intentando que las esquinas nos queden en el mismo tamaño. Una vez que esté listo vamos a poner el nudito alrededor de nuestro vaso una vez ya tengamos nuestro resultado solamente queda acomodar bien el moño para que se vea bien podemos darle otra vuelta más así acomodando poco a poco nuestro listón y al final hacer un moño o simplemente recortamos el excedente. ¡Gracias! ¡Gracias!